Ya estuve bien jodido La vida se hace viejo si no se les quita Yo no nací sabiendo y aprendiendo Aterría pa' ganarme lo que tengo Y ahora que andamos bateando en las grandes ligas La gente respeta, admira y me cuida La humildad es la que siempre rima No me gusta meterte como si fuera un pendejo Me prometí llenar mis bolsas antes de ser viejo Y aquí ando callando boca sida No le de qué hablar Sé que a muchos les duele que llegue hasta donde Nunca ellos jamás podrán llegar Se me subió la fama, puro cuento Que me cambio el dinero Eso es cierto y no es mi culpa Que ahora me sobre buena suerte Que me la paso gastando en juguetes Y eso es lo que le duele a la gente A mí no se me olvidan pases freos Comparto lo que tengo con los míos Por las buenas aquí tienen un buen amigo Por las malas soy un buen enemigo Aclarando nomás se los ciego No me gusta meterte como si fuera un pendejo Me prometí llenar mis bolsas antes de ser viejo Y ampliando, callando boca sida No le de qué hablar Sé que a muchos les duele que llegue hasta donde Nunca ellos jamás podrán llegar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.